Oye £2, mañana yo는지 ayunca sír. Aquí traigo carnavales de zanco, aquí llego a señalán de cebollita y así como car, de esos carnavalitos trajectoryo con tarcos serventiles yinen DISPUÉS Aquí traigo carnavales, aquí traigo carnavales Carnavales de mi tierra, carnavales de mi pueblo Los cazados a sus casas, los cazados a sus casas Los orneros a la calle, los orneros a la calle Del aire estoy enamorado, del aire estoy enamorado Del aire de aquella muchacha, del aire de aquella muchacha Una cosita estoy buscando, otra cosita estoy buscando Chiquitita como la pimienta, o la rosita como la canela Verde romperito y parado florece, carter romperito y morado florece Amor pasajero nunca permanece Amor pasajero nunca permanece Verde, tumbo, verde, tumbo Verde, tumbo, verde, tumbo A las mejores me las tumbo A las mejores me las tumbo Lima, que lima, que chcanquime, porque lima mi tierra Lima, que lima, que chcanquime, porque lima mi tierra Señor Corapaz Guarmillo, colegiala paz, vixayú Lima que Lima, Tichanqui, mejor que Lima y tierra Lima que Lima, Tichanqui, mejor que Lima y tierra Señor Corapaz Guarmillo, colegiala paz, vixayú Señor Corapaz Guarmillo, colegiala paz, vixayú Señor Corapaz Guarmillo Señor Corapaz Guarmillo, colegiala paz, vixayú 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 Señor Corapaz Guarmillo, colegiala paz, vixayú